Bueno, estoy acá con unos muchachos de... Capital, Buenos Aires Estoy con unos muchachos acá de Buenos Aires Van con unas motos que me gustan mucho La Corven Triax No, la Corven Triax 250 Touring La Corven Triax 250 Touring Así que ahora se las voy a mostrar un poco La verdad que me gusta mucho la moto Y vamos a charlar un poquito con uno de sus dueños Tiene dos radiadores de agua Caja de cesta No sé si 26 caballos Debe consumir 4 o 5 litros cada 100 kilómetros Más o menos Comoda Y la moto viene así Ya equipada Fábrica, esta moto está original Algunos le cambian para brisa Le ponen un poco más alto Le cambian el stop case A mí en realidad Así me resulta bien Es bastante maniobrable Es cómoda para viajar En la ciudad también Es muy dócil Vuelca bien Así que bien Yo por ahora conforto Vamos a ver hasta dónde nos lleva El próximo viaje con la moto Pensamos hacer Chile Más Chupichu Y Bolivia Obviamente el norte argentino Así que Mi mujer me dio permiso Importantísimo Tiene una buena posición de manejo Lo mejor que es lo que es lo más Lo mejor que tiene esta moto Que es una moto Y autonomía Al perfil de 300 kilómetros O sea que El rocudo es bastante buena Le ponen un microcí Que va a traer En 10 litros Y ahí tenés una buena Y si O sea que el 14 ya Tiene una buena suspensión También Aparte es que me gusta La suspensión Se regula En la 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 No sacás nada sobre el asma Acá Ahí está bien La La valija es fija ¿No? La valija es fija Es igual Yo la saqué Y la volvés a poner Sacás Los tornillos Los tornillos Claro Es un poquito más chiquita Porque tiene Es un poco más chica Claro El espacio del Llevamos Con lo que es grasa Ahí es obviamente Una linga Que te entra perfectamente Ahí Si Otra chica Que va a dar Bueno Buen viaje Que les vaya bien Muchas gracias Después me contaba A ver que tal la moto Que resultado te dio Olvidate Olvidate Calculo que vamos a andar bien Buen viaje Gracias Gracias Gracias.